El burrito Ortega y Crespo están frente a la pelota, inician los argentinos. Chile eligió lado. Se demora la iniciación del pleito por una serie de movimientos de personajes en la pista de recortar. Así es, Pedro, lo que pasa es que... Comenzó el partido. Está jugando Gallardo con Simeone. Atrás en el fondo Sensini. Ahí está el volante, carrilero derecho de los argentinos. Juega Argentina a través del burrito Ortega. Sale Margas, le gana a todos Ortega, cuidado. Ortega con Crespo. Se cerró atinadamente Cristian Castañeda para salvar como último hombre. Y presionando, no dejando funcionar a Chile. Ya vemos cómo Marcelo Vega retrocede unos metros y queda solito arriba Salas. Jugó la bruja Verón, arriba Crespo, arriba Pedro Reyes. Ahí la tiene Simeone. Se equivocó un hombre en el equipo argentino que era el Piojo López. Y ahora en el fondo está respondiendo Margas. La vio pasar el Piri. Ahí está el Piojo López y el portero Tapia. Presión Argentina. Es más Argentina del comienzo. Atrás con Sensini. Este con el capitán Simeone. Verón. Verón y el burrito Ortega. Ortega. Le pinchó muy bien la pelota al Cotosierra. Ahí están Musri y el Choco Ponce. La zurda de Ponce. Otra para Musri y otra para Ponce. Chile pone la pelota contra el piso. Aparece Salas. Salas se junta con Ponce. La gente de salida Ponce. Atención. Ahí llega Salas. No pudo. Le ganó Simeone. Y ya la tira el burrito. Ortega contra Margas. Va a jugar Argentina. La cámara para Sensini. Atrás con Pedro Reyes. No hay goles en este partido válido por las eliminatorias. Sensini mayor. 30 años. Una tarde preciosa aquí en Santiago. El atardecer de una primavera anticipada. Y arranca el burrito Ortega. Ahora Gallardo. Gallardo con Crespo. Ese es Crespo. Ahora Verón. La quiere el burrito Ortega. Allá va. Ortega pivotea. Aparece el Piojo. Ahí está. Pia Salva. Hay gol argentino. Hay gol argentino. Una serie de rebotes. Hay una mano. Hay una posición de adelanto. Gol anulado. Anulado. Gol anulado. Me parece que fue todo. A ver, veamos. Marta López. Es un desastre para López. López es el que anticipa. Ahí está Ortega. Sigamos, sigamos. No sé lo que sancionó el árbol. No sé lo que sancionó. A ver, lo que debemos repetir. Por ahí aparece Lucho Musso. Se quiere juntar con Vega. Por fin llega Vega. Atención. El árbitro de Asilga dudó. Dudó en una jugada conflictiva entre Paz y Marcelo. Vega. Dudó el árbitro. La carga, el empujón por detrás. En falta, el faul. Ahí empujón por detrás. No, no, no. Y está sangrando Marcelo Vega. Sangra de la cabeza. Ahí está. El número 10 chileno. Ponce. Parragués. Chile con 10. Vega atendido fuera de la cancha. Recién se percata el árbitro de esta situación. El coto cierra. Ponce. El cambio buscando a Salas. Salas contra Sencillo. Gana Marcelo Salas. Salas y un enganche muy apurado. Por ahí llega Castañeda. Castañeda se compromete. Castañeda. Ponce con Musri. Musri y Parragués. Parragués y el coto. Ahí va. José Vizierra. Y el coto. Salas en solitario. Son pelotas muy difíciles. No pudo con Sencillo. Era muy dividido. Son pelotas muy difíciles. Ganó con Truda. Se manda el Piri y Parragués. El coto. Se va a juntar con quién. Con Lucho Musri. No hay sumidad por la derecha. Queda resentido el chileno. Es Piri y Parragués. Ahí está Parragués. Los argentinos golpean sin que se noten. La gente conversa con los jugadores, con los rivales, con el guardalíneo. El muñeco Gallardo es el que sirve. Van todos arriba. La pelota se va muy ancha. Se levanta Vega. Por lo menos se pone de rodilla. El marco de la cámara. Rodrigo Barrera se puso los zapatos. Por si acaso. Musri. Con el coto. Cierra. El coto no ha podido probar. No ha tenido media distancia a Chile. El Piri y Parragués. Tocan los chilenos. Ahí está el coto. El coto que para la zurda. Muy apurado. Por allá, por la derecha, Contreras, que se ha visto muy poco. Un hombre que quiere tapar las salidas que no se convirtió. Y nada más. Ahora Sierra. Sierra y Marcelo Vega. Vega ganándole a Paz. Siempre Vega. Ahora Verón al frente. Pasa por el callejón muy estrecho y gana. En definitiva, Almeida. Almeida y Gallardo. Tengo cuatro, dice Sergio Lino. Con por donde. Había cuatro con Amarcal. Almeida para Argentina. Marcador sin goles. Estamos en la televisión nacional. Estamos en el mundial. Ahí se manda el movimiento. Tenga. Atención. Llega Gallardo. Y ahora sí. El gol argentino. Se juntaron los ochicocos argentinos. El currito. Y el muñeco. Y Gallardo la mete suave a la izquierda de Tapia. Y Argentina le está ganando por uno a cero. Le ganó a Mussi. Quedó sin marca a Ortega. Y cómo le pega Gallardo. Uno a cero. Un golpe Gallardo gana Argentina. Lo digo con mucho dolor, Sergio. Me parece justo el resultado. Era más argentino. Estaba muy bien armado. Muy equilibrado. Se enredó Murri al marcar al burrito. Se fue como eventual puntero derecho. Un hombre punta que se abre por todos los anchos del terreno. Tocando Gallardo. El autor del gol. Dos partidos por la selección argentina. Dos jueves. En esta primera parte. Ahora va a ser fútbol de un torte. El hombre de más fútbol en este equipo argentino. O sea, hay muchos que juegan bien. El centro de Verón. Por allá va el Piojo López. Ganó López. Menos mal que fue pecho de palo. Este es un gol que se trata. Me parece. Digamos que Paz. Es el que dimitió el puesto al Murcio Roja. Porque en lateral, en Tenerife. El puesto pudo ocupar nuestro jugador. Pudo fuera de Tenerife. Y curiosamente también fuera de la selección. Simeone. Simeone con Gallardo. Otra para Simeone, el capitán. Ahora se junta con Verón. Por la izquierda triangula los argentinos. Simeone y Verón. La pide el burrito Ortega. Elige a Crespo. Tiene espacio Crespo. Se echó 20 metros atrás. Crespo. Y el portero tarda. Que no se tuvo ante Paraguay y Colombia. Se le tuvo en este momento. Y se le tiene hasta el momento también ante Argentina. Creo que Chile debe arriesgar un poco más. Estamos jugando de local. El Piri se manda. El Piri mira para atrás. Queda con Marcelo Salas. No pudo con Sencini. Claro, empezó a enganchar hacia adentro para quedar para la zurda. Y no sirvió. No pudo. Pero yo lo veo de defensor. Lo veo de salida. Ahí está Wilson Contreras. Delante de la opción de Kirchner y de Burkett. Usted está en una posición que es muy clave. La posición de armar fuego. Que es bastante complicada para este muchacho. Marcelo Vega. Por fin le ganó a Paz. Ahí arranca Marcelo Vega. Siempre vea contra Paz. Contra Sencini. Marcelo Vega. Llegó Sencini. Se marca tiro de esquina. Favorable a los chilenos. El adjiente se entusiasta. El árbitro de Díaz ya que de fondo. El burrito Ortega con falta de Pedro Reyes. Y sanciona el juez del partido. Ortega que lo espera de la cancha. Era para Porteja se falta. Por detrás. El partido ya se está jugando con Argentina buscando. Y era Gallardo el que presionaba la portería de Tapia. Barragués y Musri. Por acá viene Ponce. Vega y Ponce. En la pared muy difícil de controlar. Hay fútbol para Chile. Se apura Ponce. Se apura el Coto. Ahí está el Coto. Y el gol de Chile. El empate chileno. La aparición de Salas. Tremendo el matador. El Coto Sierra se apuró. Y habilitó a Marcelo Salas lo cortudo. El goleador. Para poner el empate chileno. ¿Cómo que nadie lo creía? ¿Cómo que el estadio sorprendió? ¿Cómo que tiene punto? Todos comenzamos a gritar gol. Ahí está Salas. Qué buena la asistencia del Coto. ¿Cómo le anticipa Salas a Sencini? Y el matador mata frente a Roa. Quitando el empate chileno. Aparece en el momento justo toda la jugada un lateral de Ponce. Un lateral habilitar al Coto. El Coto fue muy bien. Hizo fácil. Y con ese olfato que tiene Salas. Wilson Contreras. Pero está ahí un volante más creativo allá por la derecha. No sé. El cambio de Luis Pedro. Hizo de echar atrás a Vega. Y bueno. Ahí va Contreras. Se manda Contreras. A ver si nos... Nos calla todos Contreras. ¡Vamos Contreras! Haga una. Para que no lo critiquemos más. ¡Vamos Contreras! La cámara para Gallardo. 40. Se han jugado ya desde el primer tiempo tan sufrido aquí en el Nacional. ¡Uy! No es mal que no sirvió. No, desgraciadamente no sirvió. Porque pasamos justo por donde fue afuera. Ahora hay que repetir. Tiene razón. Verón le hizo el quite al árbitro. ¡Cómo le pegó! Ahora van a cambiar. Parece que va a tirar el muñeco Gallardo. ¡Qué puntería tiene! ¡Qué brava la cosa! ¡Qué puntería! Tiene pena con Borgo Cerro. Ahí vemos claramente cómo toma el efecto. Aquí en David. Juega la examinatoria de Benotti. El equipo genovés donde militar a Jorge Toro. No pudo salir Wilson Contreras. Pero la agarra de rebote y se manda a Contreras. Eso es lo que tiene que hacer Contreras. Ahí casi le llega a Vega. Salvo Sensini muy de aturo. Se pica Sensini que daba para Vega. Uno siempre espera un milagro. Pedro Reyes. Estado solvente en la última línea. Le mete todo el cuerpo Pedro Reyes. Es un paulnerón. Pero juega Vega. Juega el Coto. ¡Vaya Coto! Siga Coto. El Coto Siena se quería conectar con Pedro Reyes. Y no sirvió aquello. Era una oportunidad para Chile. Mientras vea su compañero Cristal Castellón en el piso. Parragués dialogando con el muñeco Gallardo. ¿Ustedes se imaginan lo que se dice? De todo. Parragués. El Coto Siena. Marcelo Vega. ¡Buen gante hacia afuera! ¡Vega! ¡Jorito invento de Vega! ¡Hay que arriesgar! ¡Hay que buscar! Y ahora Chile está buscando. Bien Casurda. Buena llegada de Chile. Bien Marcelo Vega. No pudo Margas. Pero ahí está ganando para Chile Cristal Castañeda. Y se equivocó Castañeda en la salida. Que los deja cuatro contra cuatro. Atención que viene Argentina. Margas muy sólido. Margas con toda la solvencia del capitán. Y luego la revienta para el otro lado. Al otro lado está Yala. Y el Coto. El Coto con Marcelo Vega. Pone la pausa. Vega y el Coto sierra. El Coto ver para la surga. Siempre el Coto. Lleva un compañero. Un sozo que es Museri. Museri buscando allá a la punta derecha con Treras. Cristian Castañeda. El Piri Parragués. Parragués. Ha trabajado una enormidad del hombre de Católica. Ahí está el Coto sierra. Otra para Parragués. Pruebe Parragués. Se cayó justo cuando la revientía a la derecha. Una pena. Vega. Aguantando. Vega contra Verón. Sigue Vega. Aplausos para Vega. ¿Para qué? Cuando el árbitro de Asilio dice que ha terminado el primer tiempo. Empaque a uno. Con el nuevo en la segunda. Lúñez. En el banco. Se adelanta el Coto sierra. Se adelanta Contreras por la derecha. Digamos que la salida no hay en la casa. En el 4. 30. Porque está. Miren el Coto sierra. Y Roa notable. Excelente jugada. Reparada de Chile. Con Vega. Y el Coto sierra. Anticipando el Coto. Feinándola en forma preciosa. Para que Roa se mande una gran tapada. Nueva pelota. Sí. Nueva pelota. Pedro que se pierde en el medio campo. A ver. Esta vez Parragués. Y la rápida salida. Eso no hay que hacerlo más. Ya. Definitivamente en este segundo tiempo. Quedó fuera de tiempo. Instancia Musri. Gana Gallardo. Ortega. Por la derecha va Crespo. Ortega comienza a pasar a un. Uno a dos. Ahora dejó solo a Crespo. Crespo buscando a López. Bien Castañeda. Pero la recogen los argentinos. A través de Simeone. Simeone prepara a la derecha. El portero tarde. Muy bien. Muy bien Marcelo Vega. Cuando tiene los espacios. Y arranca de tres partes. El Coto sierra. Ahí está preocupando a Mediomundo. Salas. Arriba Margas. Todo. Todo. Hugo Roa. Margas ahí en defensa. Muy sólido. La Brujita Verón. El arranque de los argentinos. A través de Ortega. Cuidado dentro del área. Bien Pedro Reyes. Una chilena de Crespo. Y Ortega la estaba pinchando fuera de la cancha. Sale Argentina a través de Simeone. Una marca muy sólida del Piri Parragués. Opa. Van los dos. Ahí saque de costado. Favorable a Chile. Qué fuerte Salas. No arruga. Va con Tutti. Ahí está jugando el Piri. Se junta con Musri. Subida de el Chueco Ponce. Siempre Musri. Ahora con Marcelo Vega. Una para Ponce. Ponce tiró. El rebote en Ponce. Se pide penal. Después lo vemos. Y no sirvió todo lo que viene. Cuando todo el estadio sigue reclamando penal. Y a cinco se hace desentendido. Contragolpe Vía López. Uy. Cuidado Tapia. Me acordé de Brizuela. Cuidado Castañeda. Castañeda y Contreras. Se fue la pelota. De repente en ese vórtico se mandan algunas... ...casas raras. A ver. No. Colotazo. Tiene que ser impresionante la mano. Él incluso se da vueltas sin saber. Y me mira la pelota. De nuevo Chile. A través de Salas. Jugando con Parragués. Musri. Que no solo el Coto. El Coto la toca. El portero notable. El sombrero del Coto. Y el portero Roa notable. En un manotazo. Como que se le largó el brazo al portero. Tengo un crédito al portero que salió notable. Muy rápidamente. Y reaccionó muy bien arriba cuando lo hizo el forrero. El Coto tras el excelente pase profundo de Moura. Son que tiros son muy rápidos en la salida. Ahí va el burrito Ortega. Ortega buscando a López. López llega. No. Se le perdió en el fondo la pelota. El alimento de la mejor selección. Es otro producto. Purina. Pedro. Y en esa última jugada. Daniel Pasarela. Increpó duramente al número 9. Bernal Crespo. Miren ahora como queda Crespo. Con ventaja contra Castañeda. Dentro del área. Castañeda responde. Siempre Crespo. Ahora Gallardo. Gallardo. La pelota. Pudo haber rozado en alguien. Pero no le complicó la vida al portero. Tapes o Parmesano. Y de la leche. Parma. Parmalate por sac. Parmalate. ¿Verdad? Exacto. Leche Parmalate. Ahí está. El Coto Sierra la levantó. Ganó Roa. Quería llegar el Lucho Musri. No pudo porque Gallardo la tiró. Contra la tribuna. Ángelo. Vega trata con cariño la pelota a la niña. Y dice. A ver si me. A ver si me tratas bien. Si hacemos una gracia juntos. Excelente partido de Vega hasta el momento. Vega. El portero Roa. Y va bonito. Y va cerrado. Bien Chile en el fondo. A través de Fonso. Por acá. Cuarta. Con Freras. Salas. No sirvió la devolución. El fútbol a través de Almeida. Para los argentinos. Se desparraman por la cancha. Y va saliendo la brujita Verón. Al papá le decían la bruja. Por eso es que le dicen la brujita. Por la izquierda. El burrito Ortega. Cuidado con López. Cuidado con Ortega. Verón. Verón con Ortega. Llega Ponso un poco tarde a la marca. Ortega abre para el piojo López. Ahora está Castañeda al frente. Se comió la malle. Muy bien Tapia. Esa derecha seca abajo de López. Y el partido es bueno. De arco arco. Es alto el portero argentino. Dos. Ah. No era uno. Dos dice ahora. ¡Ay, Ortega! ¡Ortega! Ortega. Córrete un poco. Ahí está el coto. Tirol Cotosierra al primer palo. La pelota se atravesó. Cuando casi mete la punta del zapato. Pedro Reyes fue el que estuvo más cerca de la pelota. Vieron ustedes. Ese que metió la punta del zapato era Pedro Reyes. En Ban Médica usted nunca estará solo. Ban Médica. Cada día más grande. Cada día mejor. Gran pared con Simeone. Llega Simeone. De apuro. Ponce tiene que tirarla al córner. Saco Barat. Hay Marga respondiendo con golpe de cabeza. Buen anticipo de Salas para provocar la salida chilena. Intenta Contreras. Se manda Contreras. Muy bien. Contreras engancha. La pide el guatón Vegas. ¿Por qué no se la pasó a Vegas? Estaba solo por el otro lado. Le tiró a surda de apuro. En gran medida. Fundamentalmente porque Chile ya está mejor parado. Argentina hace rato que dejó de presionar. Esto le permite más espacio a la salida de la selección. El contragolpe la vía que le queda al cuadro argentino para llegar con Felipe. Una falta de Castañeda desestimada. Simeone cambia contra Verón. Verón con Gallardo. Va picando Ortega. Va picando López habilitado. Lo habilitaba todo Reyes. Llega Castañeda un poco tarde. Cuidado. Ahí estuvo muy sólido Pedro Reyes para arreglar. De nuevo los argentinos. Verón y Almeida. La marca de Parragués ganadora. Viene el Piri. Vamos Piri. Y Chile sale. Se viene Chile. Contreras y el matador. Salas. Queda lesionado Contreras. Siempre Salas. Salas y el desborde. Notable Salas por la derecha. Se manda Salas. Otro enganche para la surda. Sigue enganchando Salas. Marea a los argentinos. Siempre Salas. Al final no tenía fuerza para el pase al Cotosierra. Confirmado el cambio en Argentina. El 16. Sergio Ángel Berti ingresará por el número 9. Hernán Jorge Crespo. Qué revés el viercioso López para Verón. Qué revés impresionante. Y ahí está López recibiendo. Viene usted la jugada. López aquí. Frente a la camina nuestra. Frente al banco Chiguro. Es un revés. Una pared a López Leyes. Cuando Pelé hacia las paredes con la escanilla de los rivales. Aquí está mi matriche. El Piri se equivocó. El Piri ha fallado en eso. Ha sido trabajador. Pero ha fallado de pronto en el pase. Volvió a Contreras. Digamos que tiene el ojo. ¡Ay! Le pegó a Gallardo. Igual, igual que en el gol. Le pegó muy calculado. Y después de una tremenda jugada del Burrito Ortega. Y ahora está Verón llegando con marca del Chueco Ponce. Vamos Ponce. Solamente un córner. Como tarea. Defensiva. Está tremendamente difícil el partido. Estamos todos sufriendo. Yo miro aquí. A los compañeros de cabina y todos suspiran. Ahí va y un salto que no sirve el Piojo López. ¡Ay, ay, ay! De nuevo al córner. ¿Volvió Contreras? Lo envolvió, pero no me doy ni cuenta. No me doy ni cuenta. Hay tiro de esquina. Favor a los argentinos. La pelota atraviesa. Se reclama una falta en contra de Tapia. Verón le pega desde lejos. La quiere el Piojo López. Salvo Parragués. Y salida chilena. Ahí viene Chile con Contreras. Contreras jugando al otro lado para Caprezca. Ahora el Coto cierra. El Coto. Llega Marcelo Vega. Marcelo Vega y la zurda. La pelota rebotó y salvó en definitiva a Ayala. Vamos a entrar a la tierra derecha. A los últimos 15 minutos. Juega Gallardo. La marca de Musri. Gana el Coto. El Coto prepara el lanzamiento, pero no ve a nadie. Ahora quiere Chile a través de Salas. Acompaña Marcelo Vega. El portero roba. Ha jugado una enocidad. Ahora el cambio no va Luz. Más golpes. Hay tiro libre favorable a la Argentina. Va a jugar el muñeco Gallardo. Cuidado. Arriba Parragués y gana. Perón la recoge. Se equivocó un compañero y esto lo aprovecha muy bien el equipo Chirón para intentar la salida a través de Contreras. Contreras se manda. Ahí va Contreras. Miró a Vega. Siempre Contreras enreda. Contreras cae. Contreras le pone suspenso. Y Roa se manda una tremenda atajada contra la furba del Coto Sierra. Le ha atajado dos pelotas soberbias a Sierra el portero Roa. Mérito del porteo de nuevo. Miren qué tremenda furba. Miren qué tremendo manotazo. Ha mejorado una enormidad Chile en el segundo tiempo. Y también Contreras, ¿ah? Sí. El primer tiempo aportó muy poco, pero este segundo tiempo con más espacio indudablemente que muestra todo su potencial físico. ¿Qué hubiera pasado si asistía Contreras a Marcelo Vega? Ahí va Margas arriba. No puede. El Coto Sierra de derecha. Y el portero Roa. Y lo que hace es absolutamente falta. Él no puede salir con el pie en Ristro. No pudo Ponce. Sí puede Musri. Musri con Ponce. Ponce la tira lejos. No puede Vega. Argentina domina ahora. La tiene Berti. Lucha con Parragués. Verón. Va por otra Parragués. Ahí está el burrito Ortega. Ortega. Ortega y el cambio. Cuidado que lleva un hombre Berti. Le pegó un par. Y en Chile va a salir Marcelo Vega. Si no fue Horner. La otra dividida para el Polaco. Verón. Verón pide calma. Juegan los argentinos a través de Berti. Aquí en el burrito Ortega. Como lucha Chile. Ganó Simeone. No pudo Contreras. Cuidado con Berti. El fútbol es de Tapia. No hay problema para el portero. El Coto Sierra va a levantar desde la izquierda. Desde el costado oriente. Arco sur. Ahí levantó el Coto. La pelota va a quedar. Para que. Quiero decir para Parragués. Perdió Chile. Y hay salida de los argentinos. Con un tipo absolutamente destapado. Puso de lo cúmulo. El arranque del muñeco Gallardo. La piden todos los argentinos por este otro lado. Cuidado. La llevó armado el burrito Ortega. Bien Tapia. El burrito. El burrito contra Tapia. Y el gol. El gol argentino. El gol de López. El burrito en el contragolpe. Y el piojo López en el gol. Argentina ganando por 2 a 1 a Chile. Yo decía el último gol gana. Argentina se está encontrando en este segundo tiempo con el resultado. Venían todos destapados. Nadie volvió por Chile. Ahí Tapia pudo. Amagó. Me tuvo miedo el penal. Amagó. El burrito. Y que dejó solo, solo a López cuando se pedía posición de adelanto. Y el juez de línea nada. Desazón en el estadio. Silencio. Se compromete la clasificación de Chile a partir de este momento. Todo Chile va en busca del hoyazo. Levantó Musserri. Arriba Margas. Se pide córner. El juez está bastante lejos. Señala tiro de meta favorable a los argentinos. Tiempo reglamentario cumplido, señoras y señores. A ver si en los descuertos asistimos al milagro. Acosta se pasea por el recortán. La pelota va arriba. Saltan varios. Roa. Cabecea Margas. Estaba levantando la ventana. Y que es de línea. Pero ¿de qué? Se vio un cabezazo desde lejos. Y anuló la jugada. Marcó la posición de adelante. El cabezazo de Margas era muy bueno. Pero Reyes parece ser el que está haciendo adelante. Sí, pero... Simeone. Una falta de negocio en cuanto a caso. Un aplauso de nuevo. Como diciendo, estuvo muy bien en cobrar ese partido. Ha sido muy riguroso con los chilenos. Pero no ha incidido en el resultado final. No pasa por ahí el negocio. No, para nada. No hizo nada. Nada. Ahí está Argentina de nuevo. Con el Verón. Repitiendo la jugada anterior. Abriéndose. Los argentinos tocan y tocan. Y ahora hay tiro de meta favorable a Chile. Ha terminado el partido. Argentina se va para Francia. Argentina ha sacado boletos para Francia. Le ha ganado por dos goles a uno a Chile. Gallardo en el primer tiempo 1 a 0.